What up, soy arroba Mike Madrigal y esto es ExaRefresh. Para toda la banda interesada en el mundo de los videojuegos y en especial Just Dance, prepárense que ya se viene el campeonato latinoamericano de Just Dance. Este año los competidores de México, Brasil, Perú, Argentina y Chile se enfrentarán en Sao Paulo, Brasil el próximo 20 y 21 de marzo. Pero bueno, si no quieren viajar hasta Brasil, pueden ver la transmisión en vivo en el canal oficial de YouTube, Ubisoft y en sus perfiles oficiales de Facebook. Esos mismos días a partir de las 12 horas. Beyhyun de Exo está preparando nueva música en solitario para sus fans. Recientemente lanzó una pic en Instagram donde se ve que está en un estudio de grabación, además de que publicó unos tweets donde Selec extraña mucho a sus fans y próximamente los complacerá con nueva música. Esto fue ExaRefresh. Visita exa.tv para más información.